Este sábado se llevará a cabo en el país el Global Bean Day, evento que se realiza cada año para captar la mayor cantidad de aves, pero debido a la pandemia se buscará durante esta cuarentena que los amantes de la observación de aves puedan hacer el tradicional reporte, pero con cautela. Es por eso que la Policía de Turismo, quien se ha unido a esta iniciativa, invita a hacerlo desde sus casas, jardines, terrazas o zonas verdes cercanas. Es una actividad que se realiza todos los años, para este año se celebra el día sábado 9 de mayo, es una invitación a pajarear desde sus viviendas debido a lo que está sucediendo en esta época por la pandemia, entonces estamos invitando a que todas las familias desde sus casas salgan a las ventanas, a los balcones y tomen fotografías a las aves que vean a su alrededor. Normalmente siempre se viene realizando en espacios abiertos, digamos que en las ciénagas, en los bosques, donde podemos avisarlos de una mejor manera y digamos que de una forma más natural, pero debido a la pandemia entonces toca realizarlo desde los hogares. Colombia ocupa el primer lugar en el ámbito mundial en variedad de aves con más de 1.909 especies registradas, pues es un país reconocido internacionalmente por su diversidad única y por ser el país número uno en especie de aves. Pues de pronto va a ser un poco diferente por lo que no se va a realizar desde el campo, desde la naturaleza directamente, va a ser aquí en la ciudad y pues por lo tanto digamos que las aves no llegan tanto acá, digamos que son muy pocas las que se pueden avistar, pero de igual forma digamos que tenemos una esperanza de que sea un buen año para nosotros. La meta es que por cuarto año consecutivo Colombia logre ocupar nuevamente el primer lugar en la captación de aves. Hay una página, hay una página que da el, es la EVIR, ahí es donde pueden registrar todas las fotografías, ahí aparece un manual también donde las pueden identificar, ahí mismo entonces la idea es esa, subir toda la cantidad de aves a esa página para que Barranca Bermeja, Santander y Colombia, digamos que registren una mayor cantidad a nivel mundial. La invitación a la comunidad es que tome una foto y la registre para participar de este evento de talla mundial.